Bien, sin duda tenemos que abrir esta semana, este lunes, el noticiero y todo lo demás con las tres mujeres que le dieron a México su primera medalla en la justa veraniega. Se trata, por supuesto ustedes ya lo deben saber, de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes se colgaron la medalla de bronce en la prueba de tiro con arco en equipos femenil. En la explanada de los inválidos, nuestras paisanas vencieron 6 a 2 a los representantes de Países Bajos, entre las que estaba Gabriela Bayardo, es que durante en Río 2016 fue seleccionada mexicana, pero ahora participó como parte de Países Bajos. Entonces, quedó el, digamos, el tiro final, el tiro decisivo en manos de la originaria de Ramos Arispe Coahuila, Ana Paula Vázquez, con 20 segundos en el reloj y concentración al máximo y por supuesto la ilusión y los nervios al tope. Ana Paula tiró la que quizá sea la flecha más importante de toda su carrera y la que cambió ya la historia del deporte nacional, porque justamente esta flecha marcó un 10 y de inmediato causó la euforia de las mexicanas, los mexicanos y el júbilo de los aficionados presentes en este gran escenario, porque ya con este, con este tiro, pues, aseguraban la medalla de bronce. Un regalo para Ángela Ruiz, por cierto, en su cumpleaños, imagínense, número 18. Y ni tardes ni perezosos las y los mexicanos que andan en París, pues, se pusieron a festejar el triunfo de nuestros connacionales. ¿Qué pasó ahí? Ejemplo de este fiestón loco que ustedes están viendo en pantalla se dio en tierras francesas, bueno, también, específicamente en la Casa de México en París, donde se vivió una verdadera fiesta organizada por los miembros del Comité Olímpico Mexicano, hecho que se repitió en todos los lugares de la capital francesa donde había un connacional. Como hermanos mexicanos, estando lejos de nuestro país, es extremadamente triste por nuestras familias, pero que viva México porque nos llevamos los valores. El ser ganador de ahora me enorgullece y que viva México. Se siente mucho orgullo porque, pues, en Olimpiadas pasadas nos habíamos tardado un poco más o también no habíamos tenido tantas preseas y, pues, ahorita también inspira a los demás atletas que ya venga una medalla de las otras disciplinas. Y sí es como, estás alentando a los demás atletas para que puedan hacer su mejor esfuerzo. La verdad que es un orgullo que nuestro país pueda estar presente en este tipo de eventos. Estamos muy contentos y, pues, nada, esperemos seguir ganando muchas medallas más. Pues bien, por estas mexicanas, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, que aun cuando su disciplina no es uno de los deportes con más patrocinios, con más apoyos en nuestro país, miren, sacaron la casta y pusieron el nombre de México en alto. Vamos a continuar.